Hola amigos queridos, bienvenidos a un nuevo video, soy Jorge para quien no me conoce ni me encuentre en la ciudad de Halifax aquí en Canadá y hoy es un día muy hermoso de otoño, es día de elecciones aquí, hoy se elige el alcalde de la ciudad de Halifax y también concejales así que los he traído para que conozcan cómo son las votaciones aquí en Canadá para uno votar lo único que necesita hacer es obviamente ciudadano canadiense pero le mandan a la casa un papelito como este que no lo voy a mostrar por obvias razones, donde está el nombre, el número de lugar donde le toca votar y la mesa de votación y es sencillo, aquí no son muy concurridas como les voy a mostrar en unas pequeñas imágenes para propósito de mostrarles cómo es la votación aquí en Canadá, he grabado estas imágenes así que espero que les gusten, acompáñenme a recorrer la ciudad de Halifax, vamos a volar el drone y vamos a estar hablando un poco de la vida aquí en Canadá Bueno ya terminé de votar y ya les estaré anunciando en el transcurso del video quién quedó de alcalde pero mientras tanto los quiero llevar a que vean unas decoraciones y hablemos un poquito de lo que es el Halloween y esta celebración porque es tan especial aquí en Canadá el origen del Halloween en Canadá se remonta a la llegada de los inmigrantes irlandeses y escoceses en el siglo XIX quienes trajeron consigo la tradición celta del San Jaín, una celebración del final de la cosecha y cambio de estación y durante San Jaín se creía que los espíritus de los muertos se podían cruzar al mundo de los vivos con el tiempo esta tradición se fusionó con las costumbres cristianas del día de todos los santos y se adaptó a lo que hoy conocemos como el Halloween en Canadá la fiesta ganó popularidad en el siglo XX y se convirtió en una celebración centrada en disfraces decoración de calabazas y el famoso truco o trato bueno amigos si ustedes se están preguntando quién ganó las elecciones pues el alcalde es Andy Fillmore estaba en la Cámara de los Comunes por la provincia de Nueva Escocia y se decidió lanzarse después de que el antiguo alcalde de la ciudad Mike Savage decidiera renunciar después de tantísimos años sirviéndole a la comunidad de Halifax pues Mike Savage va a ocupar el cargo de Lieutenant Governor de la provincia de Nueva Escocia entonces ya tenemos nuevo alcalde y hay algo curioso que me llama poderosamente la atención que sucedió en esta elección estaba viendo varias de las personas que se lanzaron a la alcaldía uno de ellos era uno de los habitantes de la calle uno de los hombres que estaba allí otro de ellos era un ingeniero americano que lleva muchísimos años viviendo en la provincia y que un amigo le dijo que se lanzaba para ser concejal de la ciudad y él dijo y si te lanzaste al consejo ¿por qué yo no me lanzo a la alcaldía? y así, no sé los números con los que ganó el alcalde pero no deben ser muchos porque aquí la participación de las votaciones no es tan masiva como en otras partes del mundo pero ganó, tenemos un nuevo alcalde aquí es muy democrático, no hay peleas, no hay caravana de gente de los partidos eso no se vio aquí ni siquiera la prensa le pone cuidado a los políticos y con el paso del tiempo la prensa local está desapareciendo y ya la gente está dejando de tener tanto interés en la política local y toma más interés en la política de los Estados Unidos o en la política nacional de Canadá y está dejando a un lado la política local amigos, si me encuentro aquí en el lago Mi'kmaq esto es Dartmouth muy cerca de aquí, cruzando la 111 está el lago Banuk esto se une básicamente esta parte es Mi'kmaq y de ese lado allá es el lago Banuk y como pueden observar el día está soleado es muy hermoso los colores del otoño son espectaculares y por eso vale la pena vivir en Canadá a pesar de las dificultades a pesar de que hay problemas no se puede negar el alto costo de los inmuebles y todo esto en fin pero esto es lo bonito que tiene Canadá la gente puede caminar tranquila la gente puede caminar en paz dejar sus cosas y todavía a pesar de muchas cosas sigue siendo uno de los mejores países del mundo en cuestiones de seguridad en estilo de vida sigue siendo viable y vale la pena Canadá y miren estos colores tan bellos este día hermoso es un día soleado de otoño estamos a unos 16, 17 grados centígrados pero no está haciendo frío y no hay viento que es lo que hace que se sienta más el frío y allí podemos observar la luna que está inmensa de pronto no la pueden ver ahí voy a tratar de mostrársela en la edición cuando lo haga pero esto es Canadá esto es Halifax esto es Nova Scotia uno de los lugares más lindos en la tierra bueno como les decía hace un momento que iba a venir a Chuby Park que es un parque urbano en Dartmouth aquí en la provincia de Nueva Escocia y que hace parte del área metropolitana de Halifax y que además ofrece una combinación única de naturaleza, historia y recreación este parque es conocido por sus senderos bien mantenidos y que atraviesan bosques y bordean lagos tranquilos lo que convierte en un destino popular para caminatas, ciclismo y paseos con mascotas este parque tiene más de 16 kilómetros de senderos y es un lugar ideal para quienes buscan una escapada natural sin salir de la ciudad Chuby Park también es famoso por su área de campamento y playas para nadar lo que lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar el verano bueno muchachos este parque alberga una parte significativa del histórico canal Chuby un canal construido en el siglo XIX como vía de transporte para conectar la bahía de Fondi con el puerto de Halifax a través de una serie de lagos y ríos y aunque el canal nunca se completó del todo para su propósito original es una pieza clave del patrimonio de Nueva Escocia bueno hoy en día el canal Chuby es un lugar popular para navegar en kayak y explorar a pie ofreciendo un vistazo a la historia de la región con algunas de las esclusas originales que aún están visibles y que están en reparación en este momento como lo pueden observar el Chuby Park y su canal son un recordatorio fascinante además amigos de los esfuerzos históricos de conectar las vías navegables de la provincia a la vez que ofrecen a los visitantes un espacio para disfrutar del aire libre además nos recuerda que los primeros habitantes de estas tierras vencieron toda clase de obstáculos para mejorar su calidad de vida en una época en que las condiciones de vida no eran comparables con las actuales y miren amigos aquí estamos en un lugar donde venden las calabazas para las decoraciones así que les voy a mostrar esto rápidamente para que ustedes vean en octubre Canadá se llena de calabazas debido a la celebración de Halloween y el Día de Acción de Gracias las calabazas se venden en mercados locales, supermercados y granjas donde las familias suelen ir a recogerlas directamente del campo son populares tanto para decorar como para hacer deliciosos postres como pie de calabaza también es común ver festivales y eventos temáticos alrededor de la temporada bueno amigos aquí estamos en el lago Banuk esto es al otro lado del lago Mi'kmaq donde estábamos hace un rato y del Shubin Academy Park aquí estamos en este lugar que es un área muy residencial como ustedes se podrán dar cuenta de pronto el sol está en contraluz pero ya hay edificios a todo lo largo de esta avenida aquí hay un club de canoa que se llama Banuk como el lago hay gente que está remando hay canoas que son de una sola persona como también hay de cinco o más personas no sé exactamente el número pero es un lago para practicar ese deporte de la canoa a remo y como ustedes pueden observar atrás de mí hay unos chalets unas casas espectaculares, hermosísimas y con los colores del otoño como ustedes pueden observar vibrantes, espectaculares esas tonalidades de rojo, naranja, amarillo, verde y demás que poco a poco comienzan a cambiar y poco a poco comienzan a llenar toda esta vista panorámica de este hermoso lago y no solamente el lago en toda la provincia, en toda la ciudad de Halifax ustedes podrán observar esto en este tiempo y si vienen aquí a Halifax este es un lugar muy bonito para venir a pasar en familia si están aquí en Halifax no olviden de venir acá a tomarse las foticos este es un lugar muy espectacular para tomarse fotos en familia bueno muchachos aquí me encuentro en The Sullivan Pond este es un lago que queda más cerca al downtown de Dartmouth es un área muy residencial y como ustedes pueden observar está lleno de patos hay muchísima gente alrededor especialmente en la orilla de allá como ustedes pueden observar que están jugando con estos botes a control remoto son unos veleros el área es bien espectacular y aquí viene mucha gente a caminar aquí hace un tiempo hubo un asesinato de un pato de un gancho perdón y la gente lo lloró literalmente porque aquí en Halifax no había nada vinieron e hicieron un cántico allá en ese gaze en esa caseta que viene en el fondo y aquí a veces celebran también lo del día el próximo mes que es el Remembrance Day vienen las fuerzas militares y hacen un acto aquí en este lugar hay un puente y hay muchas cosas hay muchas viviendas es muy comercial el lugar es bien espectacular para venir a pasar un buen momento y hace parte también del Shubi Canal como les estaba mostrando en la otra parte del video bueno amigos y resultó que los botes que veíamos aquí a control remoto son una competencia hay una carrera de botes a control remoto y como podemos observar hay más o menos unas 20 a 30 personas que están compitiendo debe ser algo provincial y bueno aquí la gente en Canadá le gusta tener hobbies muchas personas tienen diferentes hobbies me gustaría saber cuál es su hobby déjenlo en los comentarios para saberlo bueno muchachos pues ya los he traído aquí a que conozcan The Sullivan Point y hemos terminado este recorrido por estas hermosas partes de la ciudad de Halifax de Dartmouth específicamente y bueno vamos a recorrer un poco y hablemos algo de esta ciudad qué es lo que me gusta de Halifax en realidad me gusta que es una ciudad tranquila calmada a pesar de algunas cosas la ciudad sigue siendo segura en términos generales la mayoría de crímenes aquí que hay son robos que se entran a las casas y roban las casas eso es algo que sucede tampoco tan corriente que se roben automóviles que se roben bicicletas que alguien dejó una cosa de valor en el carro y la dejó muy visible rompieron el vidrio y se lo llevaron o se roban partes pero aquí no se ven atracos aquí no puede ir perfectamente con el celular con la plata digo si han habido atracos pero esporádicamente eso no es algo que ocurre todos los días entonces la seguridad es una de las cosas que me gustan a mí puedo decir que la calidad del estudio no sé si compararlo lo único que puedo comparar es con Colombia pero con Colombia lo que yo podría comparar es el acceso a la educación qué tan fácil es para una persona que quiere y desea entrar a la universidad la educación posecundaria pienso que en Canadá para aquellos que son ciudadanos canadienses y residentes permanentes el acceso a un préstamo es mucho más fácil que en un país como el mío Colombia no sé los otros si hay alguno que sea otro país que vive aquí en Canadá pueda dar esa información sería interesante y no estoy hablando de la gente que viene a estudiar aquí porque los que vienen a estudiar aquí pues es otro cuento pero estoy hablando más que todo de la gente que es ciudadana canadiense y vive en Canadá y de los residentes permanentes que vienen aquí pero bueno amigos más allá de todo eso Canadá sigue siendo espectacular y espero que les haya gustado este video si es así si les ha gustado el video dejen un comentario dejen un me gusta y nos vemos en un próximo video chao